Hola, señor Max. ¿Tienes cara de que lloraste? No, no, claro que no. ¿Vas a decir que estabas cortando cebolla? ¡Ay, ay! Debe ser una decepción amorosa, ¿no? Bienvenida al club. Esta vida es una desgracia. Debo reconocerlo. ¿Tienes limones? Dame uno. Sí, aquí hay. ¿No quiere que le ayude? Gracias, no hace falta, porque esta caipiriña solo yo la sé hacer. ¿Me quieres ayudar? Prepárame un sándwich de mortadela con mayonesa, por favor. Sí, claro. Lo puedo llevar a su cuarto y también para la señora Ivana. Nina, tú eres una muchacha bien educada. Me salvaste de un problema anoche con el accidente del auto. Te lo agradezco, pero la verdad a mí no me engañas. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que tú has viajado, sabes idiomas, eres muy hábil. ¿Por qué me sigues tratando como un patrón? Anoche me viste en el fondo del pozo, ¿o no? Es eso. Además, sabes que no estoy nada bien en esta casa. Ya estoy harto de esta familia de suburbanos mezquinos. Y tú me vienes con... Señor Max, ¿quiere que lleve el sándwich al cuarto de usted y de doña Ivana? Como si estuviera todo bien conmigo. No entiendo lo que dice. Claro que estás entendiendo. Dime una cosa, Nina. ¿Crees que es posible que alguien como yo sea feliz en esta casa? ¿Con esta familia sin un centavo? Si al menos pudiera tener el dinero pagado en el secuestro de Carmina, sería otra cosa. Saldría de esta casa corriendo. Dime una cosa, Nina. Tú que conoces bien el mundo, si tú fueras rica, ¿a dónde irías? Dime. Ay, señor Max, no sé. Creo que la felicidad está dentro de nosotros. No importa el lugar. Me siento muy bien aquí. Su familia me acogió bien. Es una casa de gente alegre. Como tengo una familia pequeña también, entonces para mí está todo bien. Está todo perfecto. Eso. ¿Acabó el discurso ya? No debes seguir hablando tan correcta, porque ese discurso para mí acabó. No hace falta. No hace falta, ¿sabes? ¿Me quieres decir que pretendes ser una empleada doméstica por el resto de tu vida? ¿Y más tú, con toda esa finura? Ay. Ay, señor Max. Respóndeme, ¿sí? ¿Cuál es el lugar más increíble que has conocido en tu vida y al que te gustaría realmente volver, eh? Ay, el Caribe, tal vez. Ahí está, el Caribe. El Caribe. Muy bien. ¿Quién sabe? Tal vez un día me puedes presentar al Caribe. ¿Lo has pensado? En homenaje al Caribe, yo voy a transformar esta caipiriña en un mojito. Que no tienes idea, maravilloso. Arriba, el Caribe. El Caribe. Voy por el ron. Oye, oye, oye.